¿Cuál de las tres compañías te conviene más? Antel, Claro o Movistar. Hace poquito hice un video probando la red 4G de Montevideo, por si no lo viste te lo dejo por acá arriba. Pero claro, probamos la velocidad pero dejamos todo el resto de cosas de lado que también son muy importantes a la hora de decidir por cuán nos quedamos. Así que hoy vamos a tirar las cartas sobre la mesa y vamos a ver cuál de las tres te conviene considerando todos los puntos, los precios, la cobertura, la velocidad, todo lo que tenés que saber, las letras chicas también, así podés hacer la mejor decisión. Por si es la primera vez que ves uno de mis videos, mi nombre es Alexis y pruebo tecnología hace ya unos cuantos años. Por acá vas a encontrar qué celulares son buenos, qué celulares no, cuáles son los mejores entre cada rango de precios, también cosas como las que estamos viendo hoy, cómo comprar por internet. Así que si te interesa, suscríbete. Todos los planes y precios que vas a ver en este video están vigentes el día de hoy, 25 de julio de 2022. Aclaro esto porque seguramente con el tiempo algunos planes modifiquen su precio, también quizás se incorporen algunos nuevos. He estado viendo que a veces largan algunos planes que están buenos pero están por tiempo limitado, así que atento a esas cosas. Por este video me quería limitar a lo que vendría a ser el catálogo regular a los planes que podés conseguir todos los días. Te cuento, desde el 12 de enero en Uruguay funciona la portabilidad numérica. Con ella, ahora si vos te querés cambiar de operadora, por ejemplo de Antel a Claro o cualquiera sea el cambio, lo podés hacer manteniendo tu número. Y esto es importante porque sería más lejos si lo querías hacer el año pasado, tenías que sí o sí pedir un chip nuevo con otro número y perdías contactos, etc. Ahora, eso no pasa y si querés podés pasar por las tres compañías manteniendo tu mismo número. El proceso es re fácil. Vos te pones en contacto con la operadora hacia la que te querés pasar, le decís que te querés portar de tal otra operadora y ellos te van a guiar en el proceso. Es re fácil y en un par de días lo solucionás. Ahora, desde que entró en vigencia, las telcos se volvieron locas y empezaron a subir zarpadamente los gigas que vienen en los planes y ahora sin problemas podés llegar a ver planes con 100 gigas, incluso mucho más. Pero pará, no te tomes tampoco esa pastilla del marketing. Sí, hay planes enormes y eso está bueno porque con la misma plata de antes, hoy te dan más gigas. Pero no siempre eso es lo que la gente necesita. Según el último informe de la URSEC, en promedio un uruguayo consume cerca de 10 gigas por mes de datos. Y en mi caso también, ando cerca de 5 o 10 gigas al mes, va dependiendo un poco. Si querés saber cuánto consumís vos, chequea en los ajustes de celular, en la parte de red seguramente encuentres cuánto es tu consumo. A lo que voy, si vos consumís 10 gigas al mes, no es necesario que contrates un plan de 100. Lo que va a estar pasando ahí es que vas a estar desperdiciando ese plan grande cuando podrías economizar si estuvieras yendo por un plan más barato. De hecho, la forma de sacarle provecho a esta movida de incrementar los gigas es pasar a tener ahora una mensualidad más baja. Hay gente que tiene otras necesidades igual. Por ejemplo, si vos no tenés internet en casa o en el trabajo, o así mismo, quizás pasás mucho en la calle, ahí capaz que sí te renta tener un plan grande de 60, 80, más de 100 gigas. Pero, para vos que querés mandar dos whatsapps de vez en cuando, ver un video, mandar un par de fotos, entrar a Instagram, no necesitas 100 gigas. Ni ahí. Con un plan sencillo, con 10 o 20 gigas, vas a andar volando. Y si precisás más, después podés pasarte a uno más alto. Excelente. Antes de ver los planes y precios, adelantemos algunos datos. Lo que concluimos en el video anterior era que, al menos en Montevideo, la que tiene los datos más rápidos es Antel. En segundo lugar, claro. Y en tercero, Movistar. Aunque estos dos últimos están bastante cerca. Después, en cuanto a cobertura, si revisamos los mapas de cobertura que proveen las empresas, el de Antel es el que está más completo, seguido por Movistar, y la que menos tiene cobertura de 4G, vendría a ser Claro. En realidad, en las ciudades más importantes, y por ejemplo en la capital, todas tienen una buena conectividad, pero en el interior, Claro tiene varias zonas sin 4G, así que, si andás por ahí, tenés eso presente. Empecemos con ellos. Los planes de Claro me parecen muy interesantes, porque vienen con unos cuantos gigas, también tienen muy buen roaming, y son los más baratos. Los planes de ellos son por un año, eso tenedlo en cuenta, porque las otras dos compañías te lo dan por dos años. Y hay una letra chica también en los contratos que tenés que saber, y es que los precios que ves ahora son precios promocionales, es decir, están con descuento, y después de los 12 meses que dura ese contrato, pasan a tener un precio bastante más elevado. El plan de 40 gigas sale 390 pesos, pero al mes 13 sube a 1.300. Así que tenélo presente, por si querés darlo de baja, cambiarte a otro más chico, cambiarte de operadora, no sé. Pero tenés que saberlo. Calculo que igual de acá a un año, seguramente las empresas vuelvan a alargar campañas como para captar nuevos clientes, y seguramente puedas enganchar, sea dentro de Claro o en Antelomovistar, algún nuevo plan con unos cuantos gigas también. La línea de Claro arranca con el de 12 gigas por 250 pesos, y va hasta el de 80 gigas por 760. Algo que me gusta a pila de ellos es el roaming. Si te pones a tirar cuentas, es el que más te rinde, porque desde el más básico, puede usar tus datos, te acuerdo, como si estuvieras en Uruguay, pero en toda América. Y a partir del siguiente, del plan de 24 gigas, puede usarlo en América y en Europa también. Los mismos gigas de tu plan, lo cual está resarpado, porque en Movistar y en Antel tenés solo una cantidad limitada de gigas, pero acá no, usás los mismos de tu plan. Usar WhatsApp no consume datos, tenés llamadas y SMS ilimitados a otros Claro, y también tenés acceso a Claro Video, una plataforma donde podés ver películas y más cosas. La relación calidad-precio está acá. Los planes de Claro que más me gustan son el de 12 gigas, si querés algo básico para entrar a las redes de vez en cuando, y eso está re bien porque es súper baratito. Después, el de 40 gigas por 3.90, tiene unos cuantos gigas por el precio, el costo por gigabyte es muy bueno. Y además tenés roaming en América y Europa, por menos de 400 pesos al mes, lo cual me parece un puntazo. Creo que sería el más recomendable para todos. O si no, si sabés que sí o sí vas a previsar más de 40 gigas al mes, pensá en el plan de 80. De hecho, por lo que sale, es el que más gigas te da, así que no tenés cómo errarle. Pasemos con la nacional, Antel. También me parece una opción bastante interesante. El plan más sencillo viene con 60 gigas y vale unos 580 pesos al mes. Dura dos años. Y también podés adquirir uno con hasta 180 gigas en el tope de la tabla. También hay una letra chica que tenés que saber. Y es que casi todos los planes vienen con un bono de gigas. Por eso tienen los gigas que ves en pantalla. Después de los 24 meses, ellos bajan la cantidad de gigas considerablemente. Por ejemplo, el plan de 90 gigas pasa a tener 10. Así que bueno, atento a esa movida también. WhatsApp no consume datos. Spotify tampoco consume datos. Este es un punto diferencial porque es la única operadora en Uruguay en la cual Spotify no consume datos. También tenés acceso a Vera TV y podés ver todos los 64 partidos del Mundial. Esto es como una promo de acá hasta octubre. Y también otro punto que es importante es que tenés llamadas y SMS ilimitados a otros Antel. Considerando que Antel es la red más usada por los uruguayos, es como la que tiene más peso entre las tres compañías que te dan llamadas y SMS ilimitados dentro de su propia compañía. Antel es la de más peso porque tiene más usuarios. Los dos planes más baratos tienen roaming en Argentina como si estuvieras en Uruguay. Tanto usando tus datos y también para llamadas y SMS. Y también tenés roaming de datos únicamente en Chile y Paraguay. Usás tus datos y descontás de tu plan, tal cual como si estuvieras en Uruguay. Pero, a diferencia de Argentina, estos países no cuentan con la parte de llamadas y SMS. Luego, en los planes más altos se agrega roaming en todo el mundo, en los cinco continentes. Pero, te incluyen uno o dos gigas de datos según el plan que vos tengas contratado. Así que, tenedlo presente porque son poquitos gigas. De Antel, los que me roban el corazón son dos. El primero, el plan de 60 gigas por 580, sale muy a cuentas. Tenés unos cuantos beneficios más que en Claro no tenés. Como la red más rápida, mejor cobertura, ves el mundial, Spotify sin gastar datos. De hecho, es el plan que yo tengo a nivel personal. Y después, el plan de 110 gigas por 1130 al mes, por lo que sale, es el que tiene más beneficios. Así que, también me parece una opción interesante. Turno de Movistar. Acá los planes arrancan desde 590 pesos al mes. Y llegan hasta montos bastante altos, con un montón de gigas, si casi los predizas. A nivel de roaming, ellos te incluyen en todos los planes, 5 gigas al mes, para que puedas utilizar. La diferencia está en dónde los puedes usar. El plan más básico, te cubre Cono Sur. Llamé y me dijeron que eso incluye Argentina y Brasil. Después, los del medio de la tabla, te incluyen toda América. Y después, ya los más top, te incluyen América, Europa, Asia y Oceania. Faltó África para completar el mundo. Acá tampoco, WhatsApp no consume datos. Y también tenés llamadas y SMS ilimitados a otros Movistar. Creo que, en cuanto a beneficios, es como la más acotada. Porque, claro, te suma, claro, video. Y en Antel tenés más beneficios todavía. Así que, tenelo en cuenta. Sinceramente, la M verde no me llama tanto la atención. Entre los planes más económicos, creo que lo de Antel se posiciona mejor. Tiene más beneficios. Así que, me seguiré yendo con Antel. Pero, Movistar tiene algunas opciones interesantes si estás apuntando a un plan con muchos gigas. Por ejemplo, si vamos al de 250 gigas, tiene el mejor costo por gigabyte de todo el mercado. Así que, bueno, tenelo presente. Si sos una persona que demanda muchos datos, bueno, quizás en Movistar encuentre lo que estás buscando. Recapitulando, los planes que yo te recomiendo en este momento son los siguientes. El plan de 12 seguramente ya te dé re bien para lo básico, entrar de vez en cuando a las redes y eso. Te recuerdo que, si lo querés para mandar mensajes, el WhatsApp no consume datos en ninguna de las tres operadoras. Así que, con más razón todavía. El 12 gigas está en un muy buen precio. Y el siguiente, de 40 gigas, también está re dulce. Me parece muy bueno porque te trae un montón de gigas por 390 pesos al mes nada más. Además, contás con roaming en América y Europa. Así que, por lo que sale, está muy bueno. O si no, si querés un poco más y querés asegurarte de que vas a tener los gigas por dos años, puedes pensar en el plan de Centantel. Aparte, tenés otros beneficios como la red más rápida, tenés más cobertura, puedes ver el mundial, Spotify sin gastar datos. Así que, ponlo en la balanza también. Eres el que tengo yo a ídolo personal. Y ya planes de 80 gigas para arriba, sería si no tenés internet en casa, en el trabajo, o si a través, sabés que usás mucho. Bueno, ahí elegí entre. Claro, Antel y Movistar, respectivamente, según lo que vos predices. Y eso es todo. Espero haberte ayudado. Me encantaría que me comentes cuál tenés vos. Y si pensás ahora en cambiarte, a cuál te vas, yo te leo por allá abajo. Haciendo clic en mi foto, te podés suscribir al canal, activar esa campanita, así no te perdés los próximos videos. Y también te recomiendo otro para que sigas mirando por acá. Clave, seguime en Instagram y en TikTok para mucho más contenido. Nosotros, nos vemos en el próximo.